En su derecho presentó hace unos días la problemática que se suscita en el predio de la Providencia en el ejido de Tezistán. Bueno, pues no tenemos agua, luz, drenaje, servicio de camiones, áreas verdes, o sea, no tenemos nada de eso. Esta no es la única molestia de los habitantes del ejido. En el predio de Jardines de la Providencia, además de las carencias en los servicios, la reventa de terrenos que ya tienen dueño es una problemática común en la zona. He tenido muchas quejas de los vecinos en cuanto a la reventa, de lo que son los terrenos, que es mío, que es de fulano. Aquí ya no hay terrenos para venta. Desde hace años que esta colonia comenzó, se vendieron todos los terrenos. Aquí el detalle es que hay mucha demanda por la duplicidad de venta de terrenos. Aquí el detalle es que llega un señor y me dice, este es mi terreno, llega otro, este es mío, y los dos traen sesión de derechos con firma y sello de elegido. Entonces, ¿quién está vendiendo los terrenos? El ejido de Tezistán, porque ellos son los que están expidiendo las sesiones de derechos. Además de la reventa de terrenos, de acuerdo a los quejosos, el ejido de Tezistán dejó sin áreas verdes a los habitantes de esta área de Zapopan. El ejidatario vende una parcela, pide 15% el municipio para áreas verdes. De esas áreas verdes, la mayoría ya están vendidas. Ahorita lo que tenemos es aquí debajo de las torres, que es lo que se está, lo que teníamos considerado únicamente como áreas verdes, y se acabaron. Pues no sé ahí cómo se maneje, no sé cómo se maneje, pero sí hay cosas turbias. Porque ya a la hora, digo yo, como representante de vecinos, mi firma y mi sello de la colonia valen. Y yo estoy dando fe y testimonio de ellos, siento yo, no sé, que deberían de, bueno, pues es que es el sello del ejido y es la firma del comisario ejidal. Bueno, pues vamos arreglando esto. ¿Quién es el que me va a responder? Y no reubicarlos en otra área verde. Que aquí en unas áreas verdes que nos acaban de donar, van a reubicar a la gente que tiene doble dueño. ¿Ustedes los van a dejar sin áreas? Sin áreas verdes. La opacidad en el manejo de estas tierras no termina ahí. Aquellas personas que además de comprar su terreno, pagaron el título de propiedad, continúan a la espera de dicho documento. Hay gente que hace cuatro o cinco años pagó, pero no le han entregado ningún título. ¿Nadie tiene título de propiedad? Nadie, nadie. Ahora sí que estamos a merced del ejido, porque ni el mismo ayuntamiento nos hace caso. Cuando yo pagué me dijeron, venga dentro de seis meses, ya le tenemos una respuesta. Entonces ya me dije, ya fui. No, pues fíjese que no hay nada. Venga dentro de otros seis meses. Bueno, fui al año. ¿Qué pasó? Oiga, yo vengo a verlo en mi título de propiedad, porque yo ya pagué el dinero que me pidieron. No, dice, lo que pasa es que no hemos mandado los papeles. Y luego le pregunté yo al comisariado que vino y dijo, no, dijo, es que como la colonia no está muy bien regularizada, dijo, pues no se ha podido arreglar nada. Dije, ¿y el dinero? No, dijo, pues ahí está. Y así es que, pues no hay títulos de propiedad. En el predio La Providencia, Jardines de la Providencia y alrededores, todos pertenecientes al municipio de Zapopan, efectivamente se encuentran a merced del ejido Tezistán. Mientras los terrenos no se regularicen y se deslinden del ejido, los habitantes de esta zona continuarán padeciendo carencias y arbitrariedades. Se supone que la colonia ya debieron de haberla vendido con los servicios, pero bueno, la necesidad te hace comprar donde no hay servicios. En su derecho, acudió a las oficinas del comisariado ejidal ubicadas en la plaza principal de Tezistán. Sin embargo, el funcionario no se encontraba para atendernos.